2024, este año, es el año en que la economía chilena se reactivó. Gracias a un trabajo responsable en conjunto con el Banco Central, logramos bajar la inflación al 4%, llegó a estar en más de un 14%. Hemos creado más de medio millón de nuevos empleos, tuvimos buenas cifras en el último trimestre móvil. No, no señor, no mienta. Estamos, además... Estamos ejecutando...